Qué bonito lo bonito, cuando nos piden la música, las canciones, los corridos, por ahí, también enseguida tenemos el asesino, los dos amigos, no hay novenal, el palomito, el hijo del palenque, no hombre, tenemos muchísimos temas, los cuatro de a caballo, el corrido y la guayaba, no hombre, mira como tenemos corridos, ánimo, raza para mis amigos, salud para el compa, Alberto de Paraguay, Karen de Nueva León, raza, ánimo. Igual Laurita también, Laurita Garza, claro que sí, vamos y esto se llama, Una Página Más, y dice. Música 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 Música